Horóscopo de Scorpio para hoy, 27 de junio. Para superar con éxito esta segunda etapa profesional, Scorpio deberá centrarse en algunos asuntos pendientes de dinero, que serán claves para que Scorpio cierre con grandes expectativas de crecer en el trabajo. El año será un año de grandes perspectivas en la vida personal de los nacidos bajo este signo del Zodíaco. Será importante que no se ponga límites para que puede descubrir todo aquello que le permita crecer como individuo. Romper con la rutina permitirá a Scorpio que despierte de nuevo la pasión y fortalezca su relación. Si está soltero y bajo la conjunción de los astros, crecerá la intuición de Scorpio para no aferrarse a esa persona que no le permite ver el verdadero amor. Hoy Scorpio gozará de buena salud, pero deberá seguir con sus hábitos saludables y ejercicio para mantener esa energía durante el año. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.